Feliz Navidad Vamos para un año en felicidad I want a wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a miracle from the brother of my heart Te deseamos feliz, feliz navidad Te deseamos feliz, feliz navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the brother of my heart I want to wish you a Merry Christmas From the brother of my heart Te deseamos feliz, feliz navidad Te deseamos feliz, feliz navidad Feliz navidad Nos espero año y felicidad Feliz navidad Feliz navidad Nos espero año y felicidad I wanna wish you a Meritismas I wanna wish you a meridithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithithith Te deseamos Felicitas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!